Ramón lo tuvo todo, barco, coches, empresas, propiedades, un nivel de vida que se labró como emigrante en Francia. Incluso se codeó con la realeza española en actos diplomáticos. De regreso a Vigo, su ciudad natal inició un nuevo negocio que se fue al draste y empezó a buscar trabajo mientras tiraba de patrimonio y ahorros. Seis años después, su familia sobrevive con los 426 euros del gobierno y un cheque de comida. Gracias a Caritas. Es que 426 euros, yo pago 400 de casa, hay que comprar la botella de gas, hay que pagar la luz y hay que pagar el agua. Una ayuda que le da techo a sus dos hijos y a su mujer, pero hasta que se la vieron hubo que tirar de amigos. Estuve en tres sitios diferentes de visita. No les dije que perdiera la casa, no les dije a las amistades en la situación que estaba. Entonces Zapatero les permitió costear su propio hogar, hasta ahora. Que maltrata a una familia así, quitándole lo poco, lo poco que le queda de ser humano, de poder vivir dentro de un piso, de una casa, de no estar ahora en invierno en la calle. Un trabajo sería la solución para una familia que vive sin recuerdos visibles, fotos, muebles, ropa, todo lo guarda en un almacén que por impago no puede recuperar. Por eso los niños duermen en una sola cama. La pequeña espera una sorpresa por su inminente cumpleaños. No me compraré un regalo, a ver si viene la habitación. Ese día habrá plato especial para comer. En Texas, he hecho que hay, cuando había marisco y de todo aquí. Ramón no ha parado de tocar puertas, incluida la del presidente del gobierno. Le pedí ayuda y me envió una felicitación. Solo le queda la Casa Real. De ellos también recibe desde hace años felicitaciones navideñas. Espera que cuando le envíe sus misivas desesperadas, se obre el milagro de no ser así. Meterme fuego y adiós. Más sosegado, Ramón valora su vuelta a Francia.